¿Cuál es la estructura política que gobierna? La estructura política de ambos es mantener al país dentro de las celdas asquerosas, que es el librito ridículo, para poder estar por siempre bajo la lápida aún más asquerosa que es el legado de Chávez. Entonces, teniendo siempre eso claro de que son lo mismo, entonces uno puede fácilmente saber cuáles son las tácticas dilatorias, lo que van a ir usando. Uno podría anticipar perfectamente cuando iban a hacerlo de la Carta Democrática de las Américas. Yo no explicaba esto es 100% inútil. Cuando se iba a hacer la solicitud del TIAR, yo no explicaba esto es 100% inútil. Y explicaba por qué no tenía nada que utilizarse en ningún argumento del librito ridículo de la Constitución para conseguir la salida del país. Y por supuesto con esto de esta solicitud ahora de la responsabilidad de proteger el R2P ante las Naciones Unidas, un organismo que no reconoce a Venezuela, que no reconoce al interinato, que no reconoce al guiado. Las Naciones Unidas como tal reconoce al chavismo, a Maduro en el poder. Entonces, uno sabe exactamente cómo es el chiste, qué es lo que van a hacer, para qué lo van a hacer y cuál es el fin último. El fin último es la permanencia de la tiranía por cualquiera de las vías. Las alternativas es ponerse ellos por un ratico y promover una especie de chamorrazo y que pueda volver de inmediato a la izquierda carnívoras. Las maneras como pueden volver la izquierda carnívoras a través de esta de la estructura del chamorrazo, el juego electoral futuro, o simplemente por la fuerza con un país que hoy está virtualmente distribuido, que no cuenta con ningún tipo de instituciones. Entonces, es fácil poder hacer las apreciaciones de qué es lo que van a hacer. Y aquí estamos en esta realidad, en el chiste continuo. Lo que me da un poco de esperanza es que hay gente, Julio Borges, que se dio cuenta que se avecina un fraude monumental. Eso es un avance. Es un avance increíble. Julio Borges se dio cuenta de que viene un fraude monumental, ¿no? Claro. Tú sabes que es bien interesante que después del fraude del año 2004, que fue realmente increíble, simplemente le voltearon los números a la realidad electoral de lo que había sucedido en aquel entonces. Entonces, asunto que ya habíamos previsto, cuando tú hablas de eso, que aguante archivo, hay un artículo mío, del 2003, hablando sobre cuando se puede hacer el referéndum revocatorio y explicamos una vez que el mismo tendría características fraudulentas. Ya hablábamos el por qué, ya hablábamos el control de las comunicaciones en aquel tiempo por el Departamento de Líneas Muertas de la Cante B. Poníamos la observación sobre las dos empresas que formaban el consorcio CBC, la S pertenece a Smartmatic. Entonces, cada una de esas cosas fueron explicadas mucho antes de que sucediesen. Bueno, después de ese fraude tan impresionante, el país quiso volcarse en una decisión que ya el país ha sido engañado con respecto a esa decisión varias veces. La decisión del país fue desconocer todo, todo, todo el sistema, toda cosa de esto. Y cuando vinieron las elecciones de la Asamblea Nacional para el año 2005, tuvimos un fenómeno de abstención realmente impresionante. El CNE admite para aquel entonces una abstención del 74%. Los números reales, la abstención debió haber alcanzado el 90%. Eso significa el músculo real del gobierno para aquel entonces era apenas del 10 al 12%. Es muy importante que se tengan en cuenta, el gobierno que acaba de voltear los números en el referéndum revocatorio para Chávez, en el 2005, ante la masiva abstención, colocándole a un valor a los números del CNE, significa que el músculo electoral de Chávez para aquel entonces era tan solo del 26%. ¿Qué hizo la oposición frente a esa realidad? Frente a ellos estaban muy claros de que iba a haber una gigantesca abstención donde la gente no iba a participar. Entonces pusieron a sus representantes más babosos, en este caso fue Henry Ramos Alú, a admitir que no podemos participar. 2005, ¿ok? No podemos participar, están eleccionados a la ser fraudulenta, tenemos que dejarlos solos, que se mientan y todo lo demás. Todo eso es, esa realidad y esa fotografía es importante que se tenga en cuenta, porque Julio Borges sí participó en esa elección. Julio Borges y Caprile fueron los dos representantes que dijeron de manera clara que ellos iban a participar y votaron en aquella elección, llevándole la contraria a todo el país. Hoy al país se le castiga y se le dice que fue un gran error la extensión del año 2005. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que hicieron todas esas figuras? Todas. Julio Borges, Ramón Alú, todas. Se volvieron a reunir y reconocieron de inmediato esas elecciones. Unas elecciones, te repito, con una extensión de acuerdo al CNE superior al 74%. Y fueron y las reconocieron y les volvieron a dar tratos de diputados a cada uno de estos, de las planchas que montó el Chávez. Ok, al país se le acusa, se le dice que eso fue un gran error abandonar aquella asamblea nacional. Ok, vean los resultados de la asamblea nacional donde supuestamente se obtuvo un triunfo. En el 2015, por supuesto, estamos hablando si el sistema era inviable en el 2005, si las razones eran totales para desconocer el sistema electoral, no importa, llevaron al país en elección, en elección, en elección, hasta la última que ellos califican como legítima, que es el absurdo que trajo este circo de la asamblea nacional. Circo de la asamblea nacional que ellos dicen que se garantiza la legitimidad de la misma por 14 millones de votos, de los cuales la oposición tiene 7 millones y pico. Significa que el chavismo tiene 7 millones de votos, porque si los tiene, entonces tienen que reconocerle a la asamblea nacional constituyente y tienen que reconocer que Maduro ganó. Nada de eso se puede reconocer porque todo es una absoluta mentira, todo es un fraude detrás de otro. Y Julio Borges simplemente hace lo que siempre hace, el ridículo, y la gente se lo aplaude. Ahora la asamblea nacional convocará una consulta popular para aponación. Entonces, ¿esto va a ser antes del 6 de diciembre? Obviamente. Mira, yo no quiero ni entrar en que si hace o si no se hace o si tiene fecha. Mira, Jenny, es que es increíble el abuso, porque esto es abusar de la gente que aún les cree, que creen que de alguna manera esto tiene algún tipo de importancia. El país está absolutamente en crisis, el país está destruido. Hay un informe de una comisión de la ONU que señala al chavismo y en cabeza a Maduro como criminal de lesa humanidad. Esta semana el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la DEA calificaron a Maduro como el principal narcotraficante de Latinoamérica. No quiero ni siquiera ponerme a citar la cantidad de cosas que fueron objeto de esta consulta, de las consultas previas. Porque hasta para cuando ellos se hicieron diputados en este último chiste del 2015, la idea era ponerle fin al gobierno y por eso es que la gente fue y les volvió a creer y votaron por ellos. Y después les hicieron, a los dos años después, ir a compartir un referéndum y les pusieron con características de previsito. Dicieron que a la gente les firmara un bojote de papelito ridículo para burlarse, burlar de ellos. Que hoy pretendan seguir en lo mismo. Mira, es que es un descaro realmente impresionante. Abusan de la gente que todavía les cree algo y con eso intentar conseguir algo de legitimidad a nivel internacional. Es realmente vergonzoso tan solo que se hayan atrevido a plantearlo. El país tiene que expresarle su más profundo repudio a toda esa estructura. Por eso es que siempre hablábamos y creo que es una muy buena oportunidad tener esta declaración, ese planteamiento tan enfermo como para que el país termine de entender que ya el desgaste es una realidad de esa estructura política. El desgaste existe, pero todavía no existe el desconocimiento. Es el momento de que el desconocimiento vaya del rechazo. Rechazo no a esta decisión, no a esta propuesta. Rechazo a toda la estructura asquerosa que ha hecho esta realidad posible todos estos años. Entonces simplemente plantearlo es una aberración criminal para un país que está viviendo las realidades descritas y para como el mundo está entendiendo qué es el chavismo, qué es el gobierno. Lo bueno de todo esto es que ayuda a que el mundo termine de comprender no es posible que esta gente esté diciendo esto frente a esta realidad. Hay un gallero, secretario de Organización Nacional de Acción Democrática, Carlos Peri, que dice que está creando un comando antifraude, pero acá viene la parte que acate la línea impartida por Henry Ramos. Y es así, y ellos siguen en ese mismo círculo. Y duele. Y duele, ¿no? Porque siguen en el mismo círculo y siguen manteniendo a la gente en ese mismo vacío. Por eso hace muchísimo tiempo conversábamos y yo le explicaba a la gente que si entendieran la importancia del escenario internacional, si entendieran la influencia de China, Rusia, Irán, Turquía en nuestra realidad, si entendieran lo que es Venezuela hoy, esta ficha de cambio entre esta cantidad de situaciones internacionales, si entendieran el proceso neocomunista fundamentalista, si entendieran una visión más amplia aún, el proceso económico próximo de ataque contra el dólar como moneda y el refugio que significa el oro y lo que es Venezuela en oro, si entendieran un poquito algo de esas realidades, ¿tú crees que le pararían algo a la transarta de pendejadas que salen de los miembros de la Asamblea Nacional o de la estructura política tradicional venezolana? No. Pero el país se niega a entender esas partes de la realidad y todavía le presta oídos a eso, a esos chistes, a esas mamparas delincuenciales que lo único que hacen es vestir de democracia todo el andamiaje tiránico. Entonces, el país tiene que enfrentar y ponerle el ojo a esas realidades, tiene que terminar de comprender lo que vale Venezuela, lo que significa Venezuela en el escenario internacional actual y culminar de asumir que lo que cuenta el país como su representación tradicional política es realmente bagazo. Es más, es basura simplemente porque hasta del bagazo, los portugueses del bagazo de la uva, los portugueses hacen la bagaceira que es un licor bastante interesante. Baja, basura. Hablando de, seguimos con la basura, Enrique Capriles anunció que no participará en las elecciones si no son aplazadas. Ok, vamos a hacer una disección de la realidad. La realidad tiene dos partes. La primera, el negocio estaba montado, Borrell forzaba a la comunidad europea, Guterres se encargaba de la ONU y se enviaban comisiones y se podía hacer la elección. Ok, viene el primer misil. El primer misil, el informe de esta comisión de la ONU, que dice, no, no se puede, mira, Maduro es un genocida. Ah, es un genocida. Bueno, la respuesta de inmediato de Borrell y por supuesto de todos los demás, incluyendo Capriles, es entonces tenemos que retrasar las elecciones. Porque el señor es un genocida. Más o menos hasta que la gente se le olvide un poquito que le habíamos dicho genocida, vamos a retrasar las elecciones porque el señor en seis meses arregla todo aquello y ya es un demócrata a la cual se puede someter a elecciones. Lo cierto es que Capriles, por supuesto, acelera su decisión porque la justicia norteamericana es muy noble. Porque la justicia norteamericana insiste en querer buscar, la administración, en dado caso, la administración Trump, insiste en querer buscar algún tipo de salida económica donde ellos no tengan que hacer una intervención real frente a la real, frente a esto. Y buscan que exista algún tipo de espacio político acordado, más o menos decente, en el cual exista, aunque sea un cambio de fachada, de maquillaje, y que pueda haber algo en el país que demuestre, mira, salió Maduro. Lo cierto de esto es que cuando la administración Trump y la justicia norteamericana sancionan a un personaje como Bernabé Gutiérrez que quedó en la dirección ad hoc de Acción Democrática y él se escribe al partido en el proceso electoral, Capriles dijo no, yo no quiero que me sancionen. No, 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 no. Y Borrell dijo, pero esos son los lingos, en esto no te puedo ayudar yo, entonces yo hasta aquí, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Que hay que retrasar las elecciones? Bueno, vamos a retrasar las elecciones, pero yo en esta no juego por un ratito. Pero repitimos por un ratito. La cochinada continuará.